Allá en el mesquite te espero María, como a las seis de la tarde Nomás ten cuidado que nadie te mire, para que la gente no hable Ya llevo mi guaje lleno de aguardiente, también llevo mi sarape Así nos cubrimos el frío de la noche, hasta cuando el gallo cante Las noches con mi María, las paso muy abrazado Solo el mesquite es testigo, que estamos enamorados Pero ella tiene marido, con el sueño muy pesado Yo solo soy el querido, el querido desvelado Ya llevo mi guaje lleno de aguardiente, también llevo mi sarape Así nos cubrimos el frío de la noche, hasta cuando el gallo cante Las noches con mi María, las paso muy abrazado Solo el mesquite es testigo, que estamos enamorados Pero ella tiene marido, con el sueño muy pesado Yo solo soy el querido, el querido desvelado